Ya todo es caja, sus soldados son flores de madera y en el tipo de tiempos de bandera Sobre el camión, con el nador, a mi piel en mi maleja, sentando flores de algodón Y si fuera, me mira una escalera, me la pasaba entera, usando el cine del salón Y muera todas las horas que te entra en mi tenisor, quiero oír alguna canción que no me besan de ese Que diga que no sobra el amor, y que piensa en si bailar, y de entrar de lado, la vereda de la puerta de atrás Por donde te vivas, con una de madera, que la yema te que vuelva a tratar Y ahora tú eres tan follado Dices que a veces no compramos que ni seguimos, como quieres que sepa yo lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la de que me marque el camino Dices que a veces no comprendes que ni seguimos, como quieres que sepa yo lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la de que me marque el camino Dices que a veces no compramos que ni seguimos, como quieres que sepa yo lo que necesito ¡Aplausos!